Estamos por el fútbol que termina Lautaro Petra y felicitaciones por esta clasificación, partido duro. Bueno, muchísimas gracias, sí, partido duro. Conseguimos la ventaja que tuvimos en el local y no la pudimos aguantar y hoy, bueno, lo cerramos atrás y lo aguantamos hace unos tiempos. Se pusieron 1-0 en el penal, no sé si yo estaba lejos, ¿fue penal o no fue penal? Y son agarrones esos que hay, 100 adentro del área, algunos los cobran, otros no, y lo cobró. Puede haber sido penal, ¿no? Percepción del área, esos agarrones que hay en el área, pero hasta acá lo cobró y listo. Hicieron un partido perfecto. En cuanto a lo defensivo, perfecto. Y el primer tiempo, listo. Según tiempo se hace lo que se puede con el resultado arriba. Como te digo, allá en Las Varillas lo desaprovechamos 3-1 y no queríamos que nos pase nuevo hoy, lo mismo. La última, se viene Freire, la final. Es el partido que están esperando, amigo, con tu compañero. Se viene Freire, ya cuando fuimos allá nos hicieron 4, quedamos con una mala sangre que nos queremos sacar en 2 semanas, ¿no? Porque ahora vamos de local. Bueno, maestro, felicitaciones y buen viaje al más fuerte. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias.